Muchas gracias, Karen Ousman. Vamos a comentarles, tenemos en línea, vía Skype, a Vivian Sequeira, que es experta en protección infantil de plan internacional. Nosotros, a través de las redes sociales, principalmente en la de Facebook, hablamos de VozTV, publicamos los resultados medianos de un estudio que se realizó a nivel mundial y en el que dice que el 58% de las niñas y mujeres alrededor del mundo sufren acoso en línea, principalmente a través de las redes sociales. Pero bueno, se realizó un estudio específicamente en Nicaragua y queremos saber si esa realidad de lo que se plantea a nivel mundial es similar o es peor en nuestro país. Está Vivian, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de platicar con nosotros sobre este tema. Muchísimas gracias por la invitación. Primeramente, decirles que Plan Internacional es una organización que tenemos más de 80 años de existencia y precisamente desde el 2007 Plan ha venido haciendo diferentes estudios con relación a la situación de las niñas y desde el 2007 iniciamos con el estudio sobre la situación de las niñas en situaciones de emergencia y desastre. Y a partir de ahí hemos estado haciendo una serie de estudios para conocer un poco sobre el comportamiento, las actitudes, las creencias también que tienen las personas con relación al tema de los derechos de las niñas principalmente. Y fue en este año que principalmente hicimos este estudio alrededor del tema sobre el acoso en línea, qué significa el acoso en línea para las niñas. Y es un estudio que lo hicimos a nivel global con 31 países con más de 14.000 niñas participantes en las que también participaron otros países de América Latina como Chile, El Salvador. Y la situación de Nicaragua no es diferente también a los otros países. Nosotros en plan hemos hecho diferentes encuestas, estudios también sobre qué sienten las niñas con relación a su participación en diferentes redes sociales, otras plataformas digitales también. Y ustedes saben de que la pandemia, el COVID, ha venido a incrementar el uso de las redes de Internet. Y este estudio nos arroja de cómo se sienten las niñas, cómo están sufriendo acoso. Más de la mitad de las niñas dicen sentirse acosadas en línea más que en la calle, para que se den una idea de la situación de lo que están viviendo las niñas. Es un problema serio que para nosotros, plan, nos deja también muchas lecciones aprendidas y muchos retos para poder trabajar también con los diferentes sectores. Vivian, puede parecer intrascendente, pero no sé si coincidimos en ese dato. Yo estaba viendo la información que dice que, según el estudio, a partir de los 8 años, las niñas empiezan a experimentar este tipo de acoso en línea. Deberíamos entonces, los padres de familia, estar atentos mucho antes de los 8 años de qué van a hacer nuestros hijos en las redes sociales, qué están haciendo nuestros hijos en las redes sociales. Digo esto para protegerlos, para estar pendientes de lo que puedan sufrir o qué sé yo, platicar. ¿Cuál debería ser la actitud de los padres ante la amenaza que existe en las redes sociales? Sí, primeramente decirles que el grupo que nosotros estudiamos fue de 15 a 24 años de edad. Sin embargo, también se les preguntó a niñas pequeñas que si habían participado en las redes que no deberían de estar participando porque son menores de edad también y hay una edad en la que sí pueden estar participando, ¿verdad? Entonces, para nosotros no pueden participar, digamos, de las niñas que están en nuestros proyectos menores de 13 años, no pueden participar en ninguna plataforma, en ninguna red. Entonces, sin embargo, para nosotros es importante el trabajo con los padres y madres de familia, el trabajo con ustedes, con los medios de comunicación también, que son importantes para que den a conocer estas problemáticas que las niñas están viviendo. Nosotros queremos que participen, pero que estén seguras y protegidas también en esa participación. Entonces, es importante que los padres y las madres de familia también tengan una comunicación fluida, de confianza, que sepan los padres cuáles son las redes que más están utilizando sus hijos, cuál es el propósito. Entonces, para nosotros es muy importante también trabajar con los padres y madres de familia, con los tutores, los que están a cargo de la crianza de las niñas, porque eso implica también darles herramientas de cómo pueden ellos proteger a sus niñas. Entonces, es un trabajo que necesita tener también una articulación con todos los sectores. Yo le decía, es cierto, nosotros trabajamos con las niñas para darles herramientas, para que sepan cómo usar las plataformas, cómo usar también el internet de manera un poco más segura, pero también es importante trabajar con la familia, para que las familias sepan también en qué están participando sus niñas. Y algo importante justo que quería también señalar sobre este estudio es que el estudio nos dice que entre más pequeñas son las edades, son más acosadas, son más acosadas de diferentes maneras. Y son más vulnerables, me imagino. Y son más vulnerables, exactamente. Además que no tienen tal vez las herramientas, los recursos todavía, están en un proceso de formación. Entonces, es el grupo que se siente más vulnerable, decían, y que también sienten muchísimo miedo. Vemos que el grupo de mayores de 15, 16 años hasta los 24 es un grupo que tiene más herramientas, tiene más información y puede manejar también mejor esta situación. Y lo otro que nosotros encontramos en el estudio justo es que este, que las niñas simplemente por ser niñas, por ser mujeres, son acosadas. Entonces, eso también nos debe de poner en alerta de que no es porque están participando en las redes, sino es simplemente por ser mujer. Y veíamos también que los grupos más acosados son aquellas muchachas o aquellas jóvenes que son participantes activas, que son de movimiento, que también opinan sobre algunos temas que son controversiales. Entonces, inclusive son doblemente vulnerables y son más acosadas por el hecho de estar participando en temas que tienen o que generan opinión o que son temas también que generan mucha controversia. Entonces, queríamos un poco señalar esta situación porque eso nos da también luces, herramientas que necesitamos trabajar. Como le decía, ustedes son súper importantes para nosotros. Todos los medios de comunicación nos podrían ayudar a divulgar cuáles son estos tipos de abusos que están viviendo las niñas y que están silenciando también las voces de las niñas. Vemos ahora, no es que nosotros estamos satanizando y no es que vamos a satanizar también el uso de las redes. Las niñas lo decían y las jóvenes. Creo que tenemos algún problema con doña Vivian. No sé si nos está escuchando, doña Vivian, como que el audio se interrumpió. Ah, bueno, ya la recuperamos. Solo para finalizar, Vivian, yo creo que usted nos ha dejado algunas ideas que deben los padres y los familiares tener muy presentes. Uno, creo que se debe establecer una relación de confianza con las niñas y niños para prevenirlos, para advertirlos más bien del riesgo que puede representar las redes sociales y cómo debe y prepararnos. Pues hablo de padres e hijos también para una amenaza de este tipo. Yo creo que el tema de la información es muy valioso y creo que el estudio que ustedes elaboraron y el que nosotros grabamos el espacio para conversarlo abre una ventanita para que los padres y sus hijos puedan estar preparados. Vivian, un mensaje final, por favor. Sí, nosotros queremos que se trabaje mucho con los niños y las niñas, también con los padres de familia, que podamos compartir y desarrollar también con ellos diferentes mecanismos que identifiquen cuáles son esos riesgos y cuáles son esas medidas de protección que necesitan también los niños y que se mejoren los mecanismos de denuncia, que sepan cuál es la ruta que también existe para que puedan poner alguna denuncia con relación a un acoso que están sufriendo. Entonces es importante que les demos voces a las niñas también para que puedan expresarse y puedan decir qué es lo que están viviendo con el uso de las diferentes plataformas. Gracias. Muchas gracias Vivian por esa información valiosa que nos compartía. Y yo a nivel personal, creo que hace poco estuve viendo una película que hablaba sobre el primer caso de acoso a través de las redes sociales en los Estados Unidos, una película que grafica realmente lo que puede ocurrir. Muchas gracias Vivian y saludos, y gracias por esa información que nos compartió. A la orden, gracias Gusto. Hacemos una pausa y ya venimos. ¡Gracias!